Bueno gente, bienvenidos a un nuevo video más en el canal, estamos con ProMods Sí, como están viendo en pantalla El juego pasó a la 1.7... no, perdón, 1.52 1.52 pasó el juego y por ende cambió la versión y ProMods se incompatibilizó Pero al solamente añadir una nueva función Que fue nada más y nada menos algo básico como la autoescuela No fue tan catastrófico con respecto a ProMods Estuvo un par de horitas sin andar ProMods, pero ya estuvo de vuelta funcionando Y por eso estamos probándolo Le quiero agradecer a FGLoren y a... sí, a Genero, FGLoren Que está en la descripción de su canal Le quiero agradecer mucho por facilitarme la cuestión del mapa Bueno, vamos a arrancar las rutas nuevamente ¿Cuánto estamos del porcentaje descubierto del continente? A ver... 39.65 Casi estamos rumbo al 40% del mapa Casi, casi Tenemos que ir con destino hacia Mannheim Hemos rutado bastante cortita, 500 km Y fuera de lo más gente, eh Menos mal que tenía en total 3 días de videos subidos He llegado a tener un mes entero de videos Pero esta vez tuve 3 días de videos subidos Y justo me salvé por esa cuestión Siempre tengo 3, 4, 5 días de videos ahí asegurados De Promods o de cualquier de los mapas Por si pasa algo Y esta vez No fue la mala idea, ¿no? O sea, no fue la mala cuestión Sino como que realmente Nos hemos salvado bastante bien Hemos salvado bastante bien Así que Por lo menos podemos estar jugando Promods Bastante más rápido Y no perdimos tanto tiempo Estaba esperando a que se actuase el Promod Y todo lo que conlleva eso Que cuando fue el sobresalto del 1.50 al 1.51 Tardó su respectivo tiempo Y esta vez No tanto Bueno, pues solamente puse una nueva función Entonces como que el juego no No se vio tan modificado Hubo mínimas Modificaciones No es que se modificó Prácticamente Todo el mapa Sino como que Pasaron los archivos seguramente De la 1.51 a la 1.52 Y como tienen sistemas seguramente Muy avanzados Los pasaron rápido Lo que pasa es que cuando hacen Sobre todo así A los 4 meses de 1.52 Por ejemplo en este caso En la 1.53 Lo que hacen de Promods Es meter un par de ciudades Para que sea visiblemente Más bonito O algunas modificaciones Y la gente diría Eh, pago el euro extra Y tengo el juego Ya gratis Por 4 meses ¿No? Lo que si es una putada Hoy en día Al que pagó un euro hace 2 semanas O 3 semanas mejor dicho Y recién hace unas horas se actualizó Pero bueno Pero bueno Yo considero que si pagas un euro Por este sistema Y funciona bien Y es un bonito mapa Y es grande Vale la pena Vale, vale la pena Realmente pagarlo Todo lo que sea mapas De este estilo vale la pena Pues luego nos quejamos del mapa Por ejemplo Mapa de Argentina Mapa Seibo Ya hace tiempo que está inhabilitado Están en los 50 todavía Y al Gmap Es el único mapa de Argentina Y todo el mundo se queja Ah, es que es un mapa pago Si, es pago Pero funciona Ya por ejemplo Hoy los creadores dijeron Están ahí en las próximas horas Están actualizando Pasa, te deje pasar todos los archivos De una parte a otra Comprobar que esté todo incorrecto Algunas modificaciones hacer Por ejemplo Algunas ciudades modificarlas Porque bueno Cabe recordar gente De que por ahí hay algunas Cosas que hay que mejorar, ¿no? Me refiero a algunas texturas Algunas cosas que dijeron Que hay bugs Entonces Obviamente los creadores Tienen que Ponerse en manos en la obra Y Lo mejor posible Tocar y modificar, ¿no? Siempre, siempre es bueno Ir modificando los mapas Constantemente Porque si no Es un mapa, digamos Actual Pero Con gozas anticuadas Viejas Bueno Estamos rumbo Hacia el destino Ya pasamos a un nuevo país Quedan 440 kilómetros Ahora enseguida Salimos de Bélgica Y entramos En Alemania Voy a apagar las luces Porque son 11 de la mañana Tenemos Tiempo sobradísimo Para llegar O sea, ya no hay que preocuparse Por eso Y con respecto al combustible Tampoco nos preocupamos Por eso Yo digo Si ahora saliera unos 52 No le va a faltar tanto Al mapa de Grecia El mapa de Grecia Debe estar al caer, amigos Hoy estamos Yo estoy grabando esto El 17 de octubre Está viendo la fecha Y más o menos Yo calculo que Para noviembre y diciembre En un mes O mucho Ya debería estar el mapa de Grecia Habilitado Por ende En diciembre Enero Yo creo que enero Debería estar actualizado El Promods Con Grecia O sea, va a ser un Tiempo Donde la gente Paga esta plata Pero Cabe recordar gente Que estos mapas Por ejemplo Este mapa El de Promods Es un mapa muy completo Tienes partes Que todavía no están En Eurotrap Agregadas Me refiero en El juego común y corriente SCS Tienes partes de Escandinavia Que no las tenés Tienes también Partes de Mirrorless Que no lo tenés El otro Entonces Todavía sigue siendo rentable Este mapa Y es más Es rentable Por el tema De la cantidad De kilómetros Que hay entre Un continente Y el otro ¿No? Por ejemplo Me estaba saliendo Ruta de 5.000 6.000 kilómetros Y dije No amigos Todavía no estoy en condición Para eso Si tuviera Mínimo 30 o 40 días Y demás Este video subido Digo Si, mandale Lo más Y le mando Pero Pasa que los videos largos De una hora y media O dos horas Me pesan 20 GB Después Cuando lo descomprimo Lo descargo O mejor dicho El video Lo edito Lo renderizo Que tarda su Hora y Monedas Después Pesa su 8 GB 8 GB Pesa Me pasa con los Convoy de Saril del fin de semana Eso me pasa Porque bueno Obviamente uno Tiene que estar haciendo Uy Acá está cortado Voy a doblar Tiene que estar haciendo Descompresión Bueno Podría descomprimir el video Me refiero a bajar La calidad Pero no lo voy a hacer nunca Al sumo Lo que estoy haciendo Es Directamente el video Lo renderizo Y lo subo a YouTube Así Es bastante Molesto Porque uno tiene que estar haciendo Muchas funciones Pero esto Parte de lo que me gusta a mí Y Cabe recordar gente Que Mientras más oídos largos hay Ya sé No lo ve tanta gente Pero me gusta a mí hacerlo Porque es un logro personal Conmigo mismo De algo que me gustaría en algún futuro No muy lejano Muy cercano Hacer eso Me refiero a A Vídeos largos Bueno Ya estamos pasando de País De Bélgica Hacia Holanda Bueno Bélgica A Alemania Ya estamos tratando Una parte final De este país Igual todavía falta eh Se debe faltar más o menos 150 kilómetros Para el 160 Para la frontera nuevamente Les recuerdo que al estar en Escandinavia Bueno En Escandinavia no Perdón gente Al estar en Europa Igual en Escandinavia es lo mismo que este sistema de acá No hay control fronterizo No hay control fronterizo Unico lado donde hay control fronterizo Ya saben donde es Es en Middle East Y algunas partes en Inglaterra no Pero Si por Los Balcanes Si, los Balcanes Bueno, Luxemburgo Allá adelante vamos 300 Bueno Vamos a sacar de izquierdo ahora Opa Opa Vamos a pasar rápido a estos dos de la derecha y nos mandamos al carril derecho Nunca me gusta estar en el carril rápido a mi Nunca nunca A ver, dicen todo el mundo que es un carril de sobrepaso Nunca es un carril para quedarse a A pasear, ¿no? A pasear, ¿no? Es un carril de adelantamiento Y un carril rápido ¿Luxemburgo es un nuevo país eso o es una región? Yo creo que Luxemburgo es como la provincia, no es un país Si no nos hubiera dicho en el piso el tema eso Y por ahí lo vimos Y no lo dije Yo por ahí no lo vi, ustedes lo vieron La escala derecha decía seguramente el provincia Parte nueva, eh Hasta ahora esta parte no había descubierto nunca El que pasó delante Increíble Increíble Hay que tener un reflejo Ahí está el límite de países Francia Y Alemania Vean este Que salimos adelante Y ya tenemos Olvenolmio Esta buen Este mapa está buen Realmente uno lo puede tener gratuitamente O pagando y y alguna u otra forma ayudas al creador a que lo siga mejorando. Y ahora es muy loco, ¿no? Porque vos imagínate, estás, aunque sea descargando el mapa o aunque sea descargando algo gratis o pagándolo, estás oyendo al creador a que siga haciendo el mapa y al mismo tiempo es un círculo vicioso porque mira, él hace el mapa. Con su equipo, ¿no? Yo por ahí no lo pago, lo descargo gratis y ellos con la cuestión de que ellos ganan plata a través de eso, ¿no? De las descargas y además de el hecho de que yo, por ejemplo, lo juego, lo mito y dice un seguidor, ah, está bueno el mapa, me lo compro, entonces es como una cuestión así, ¿no? De ese estilo. Entonces es como que es algo de boca en boca. Nos pasamos en carril. 200 km para el destino. El solcito bastante bueno. Llevamos sobradísimo tiempo, amigos, ¿eh? Muy bonito va este, ¿eh? Me deja pasar los camineros. Ahí se viene el peaje y delante se viene la línea de cruce del frontalizo, pues estamos entrando en Alemania. Ya no queda tanto, ¿ves? Ya estamos entrando prácticamente en el último país de esta travesía. Así. ¿Vale? '' rato antes de llegar al destino se paga, antes de llegar a Mangin se paga el peaje, y acá salimos hacia la derecha, y vamos todo el rato hasta el destino, nada no voy a adelantar porque no tiene mucha lógica alguna, no llegaba también a pasarlo al camino este, por ahí sí, pero la posibilidad muy bajita, vamos a la derecha, ahí está el peaje, en este mapa no se veía 144 44 a 2 euros el peaje, mirá, que barato ¿dónde está el cambio de países? mirá acá, acá, en esta estación de servicio está el cambio de países, que locura se puede ver como una especie de rotoncita o algo ahí, pero no bueno, 134 kilómetros para el destino, amigos acá no está el cambio de países, ¿no? acá ahí viene el cambio de países, mirá no hay cosa, mirá Alemania, ahí está después de esta estación de servicio, era el cambio ahí está más barato el combustible en Alemania que en en Bélgica puede pasar, eh bueno, ven gente, estamos exactamente, eh llegando a destino 5 y media aproximadamente de la tarde 5 y media aproximadamente estamos llegando a destino y acá dice que entre las 5.43 y las 21.53 es el horario, digamos, de este eh que está previsto llegar, ¿no? que estamos previsto llegar a esa hora, pero bueno vamos a llegar mucho antes de lo pensado también hay que adelantar línea discontinua, pero vamos a adelantar rápido, ¿sí? tenemos una posibilidad muy mínima de adelantar adelante muy fuertito, pero adelantamos, que es lo importante hay que adelantar a dos tipos ahora bueno, cincuenta cincuenta, cincuenta para el destino cincuenta 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 Without out En realidad no me dejaba pasar ninguno de los dos, bueno ahora nos metemos en esta autopista que es todo recta más o menos y ya nos veíamos enseguida al destino y ya estamos llegando. Me sube bastante el auto que va muy lento. Mira como va el auto de la policía y el otro, a los piques y bueno eso. Vein, o Vein, como quieran decirle. Vean que hay el norrio, que es local del de la provincia. Nunca venimos por acá, la primera vez que vengo a este lado, a esta zona mejor dicho. Y ya tenemos prácticamente 1.300.000. Mañana o si esta tarde anda Truque MP seguramente estaremos en Truque MP y haremos en los próximos días desde Mannheim hasta Mulhouse. Iremos de Mulhouse seguramente hasta Dijon. En Dijon haremos una paradita hacia Ginebra. De Ginebra iremos hacia por aquí. Haremos todo esto. Y haremos todo esto hasta Clan de Furze. Va a ser un video larguísimo ese. Espero poder este... Yo reconozco tiempo bien para ese video. Haremos todo esto. ¿Cas o si? ¿Cuáles son muchos con más allá? Que te hagas desde aquí. ¿Ahora no? ¿Qué te hagas dentro? ¿Habes todo esto? No. ¿Habes todo esto? ¿Te voy a entrar ahora? ¿Cómo lo? mira un mcdonald's no, esta es la empresa que tengo que entregar, allá delante del calte lo ven a la house, llegamos a 5 de la tarde casi 45 minutos antes de lo previsto ah, esto hay que entregarlo, ah no se puede, se puede ahí está, gracias amigazos por apoyar el vídeo y nos vemos mañana